Presenta Tarjeta Brow Recompensa Bienvenidos al segmento Animal Flow en RunFit Mi nombre es Kami Antoñaza y hoy vamos a estar viendo un flow de trabajo de cuerpo completo con énfasis en potencia, precisión y activación de centro Este flow lo vamos a comenzar en la posición de bestia cargada Vamos a tomar aire y al exhalar ir lo más rápido posible a la posición de paso frontal Sostenemos unos segundos y nuevamente vamos lo más rápido posible a la posición de patada frontal Vamos a hacer lo mismo en reversa Vamos a tomar aire y al exhalar ir lo más rápido posible a la posición anterior Volver a tomar aire, exhalar y volver a la posición de bestia cargada Descansamos y hacemos lo mismo al otro lado Otra manera de lograr este flow de potencia es ir directamente a la posición de patada frontal sin hacer pausa en el paso yendo y volviendo desde bestia cargada a patada frontal de la manera más directa, rápida y precisa que podamos Es importante para este ejercicio no elevar las caderas hacia el techo cada vez que vamos hacia adelante Intentando trasladar el centro de nuestro cuerpo lo más al ras del piso posible Intentá sentir la fuerza desde tus caderas y tus glúteos sintiendo que ese es el motor que se activa y te lanza hacia el frente Para ambos flows es importante que pongas el foco en la velocidad y en la precisión para poder lograr un trabajo de potencia y poder aumentar esta herramienta en tu cuerpo Ante cualquier duda podes consultarme en mis redes animalflow.mvd o a través de las redes de Randfit Y bueno, nos vemos la próxima, que pasen bien